Dos personas fueron privadas de la vida en el cruce de la calle Carlos Salgado y Avenida Las Torres en Tlaquepaque. Se trata de Ricardo Vergara y Carlos Alejandro Gutiérrez, mismos que eran custodios del penal de Puente Grande. En el lugar se encontraron alrededor de 15 casquillos percutidos de un arma 38 super y tres más de un arma de alto calibre. Junto a los cuerpos de los fallecidos hombres se encontraron unas cartulinas con mensajes amenazantes. Esto genera el cierre de la circulación de la calle Carlos Salgado desde la autopista Zapotlanejo hasta la avenida Las Torres. Continúo informado con tráfico. CTMG, yo soy Rafael de la Torre con el reporte vial en redes sociales.